¡Hola Santiago! ¡Hola Santiago! ¡Bienvenidos a Santiago! ¡Hola Santiago! Estamos viviendo una nueva jornada de juegos para Panamericanos aquí en el aeropuerto de Santiago con más de 1.800 atletas que han llegado ya a nuestro país. 400 de ellos han llegado en una silla de ruedas y han utilizado esta rampa de acceso universal, creada justamente para que nuestros atletas puedan desplazarse con facilidad y tengan todas las comodidades posibles para hacerlo de forma autónoma. Yo creo que hasta ahora ha sido muy bien, muy accesible, muy bien. Esta es la primera vez en la rampa que decían que estuvimos estrenándolas, así que sí, es muy bien. Pues son mis cuartos juegos, entonces me llena de mucha emoción. Yo jugué a los Panamericanos en el año 2019 y perdí en la final, así que quiero ganar mi recompensa y ganar el gol esta vez. Me siento muy contento de venir representando mi país, representando a la comunidad que hay en condiciones de discapacidad y a dejar lo mejor para mi país. Este es mi primer ever major international tournament, así que estoy muy emocionado. Seguimos trabajando con la comunidad aeroportuaria, con los servicios públicos y por supuesto con Santiago 2023 para hacer de este un evento histórico en nuestro país y en el aeropuerto de Santiago. Santiago 205-1840. Gracias por ver el video.